La decisión de la extensión no del plazo no es una decisión que depende del Poder Ejecutivo, ya que el plazo está establecido en la ley electoral. Es un plazo de cierre 180 días antes de la celebración de las elecciones. Por eso hoy es el plazo de cierre para aquellos jóvenes que están entre 16 y 18 años, que, como ustedes saben, en la modificación de la ley electoral los habilita para poder votar en forma ocultiva. Ahora, hemos tenido una gran cantidad de jóvenes que han actualizado su documento. Yo calculo que vamos a estar cerca del 65% del total de jóvenes dentro de esta edad que han actualizado el documento y que van a estar en condiciones de votar el próximo 27 de octubre. De cualquier manera, vuelvo a repetirle, es un plazo que establece la ley y cualquier cambio en ese sentido no depende de nosotros. ¿Se va a elevar algún tipo de proyecto al Congreso para ver si pueden evaluar esta situación? No, no, ningún tipo de proyecto porque aparte es una reforma de la ley electoral. Las leyes electorales necesitan mayorías especiales y, por otra parte, nosotros creemos inconveniente que cualquier modificación en materia electoral se haga cuando está en desarrollo un proceso eleccionario como el de este año. ¿Tiene algún tipo de números de los chicos que han renovado su DNI? Por eso, le señalaba recién que creo que estamos superando los 700.000 jóvenes de un total de 1.150.000. ¿Y vota hasta la persona que cumpla años el 27 de octubre? Exactamente. Aquellos jóvenes que al 27 de octubre tengan, inclusive ese día, 16 años, están habilitados en forma optativa para votar. De 16 a 18 años en forma optativa. De 18 en adelante en forma obligatoria hasta los 70. ¡Gracias!